y hey qué onda chavitos cómo están el día de hoy pues yo ando aquí en el centro de chicago dando un paseo un paseo que les va a gustar he estado buscando en youtube algunos vídeos acerca de las cosas que puedas hacer en chicago gratis pero solamente he encontrado vídeos en inglés así que me diré tarea de buscar yo investigar algunos lugares donde tú puedes venir con tu familia a pasear a dar un paseo de fin de semana o entre semana completamente gratis en este momento voy en camino hacia lincoln park su el zoológico de lincoln park chicago que es completamente gratis solamente tienes que pagar si traes carros tienes que pagar el estacionamiento si no traes carros solamente tienes que llegar en el autobús obviamente pagar el transporte público para llegar hacia el lincoln park su y la entrada es completamente gratis qué rica agüita vamos a mojarlo la mano una peinadita para que estemos al 100% y podamos continuar con éste con ésta aventura por la ciudad la ciudad de 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 la ciudad Música Como se pueden dar cuenta, el parking no es gratis, así que si quieres venir en carro, obviamente no te va a salir gratis el estacionamiento al zoológico. Música 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 El Lincoln Park Zoo es un zoológico de 35 acres ubicado en el Lincoln Park de Chicago. El zoológico fue fundado en 1868 por lo que es uno de los zoológicos más antiguos de Norteamérica. También es uno de los pocos zoológicos con admisión gratuita en los Estados Unidos. El zoológico de Lincoln Park es hogar de una gran variedad de animales. Las exhibiciones incluyen grandes felinos, osos polares, pingüinos, reptiles y gorilas. Y otras especies más que suman aproximadamente 1,100 animales en total. De 200 especies diferentes. Así que si te gustaría venir al zoológico del Lincoln Park, al Lincoln Park Zoo, es una buena idea para venir con la familia ya que está enorme, está grande y es 100% gratis. Si solamente vienes a pasar el día y vienes con tu familia es gratis. Solamente tienes que pagar el estacionamiento obviamente, si no el autobús te trae hasta la puerta del Lincoln Park Zoo. Entonces, así sí es gratis. En el parque también puedes encontrar comida, aunque es un poquito alta de precio porque por supuesto tienen que sacar algún dinero para mantener los animales. Imagino que no puede ser todo gratis. Pero la comida sí está un poco cara. Si gustas comer aquí te va a salir un poco cariñoso. No estoy seguro si puedes, creo que no puedes traer comida de afuera, solamente puedes traer bebidas como agua. Y solamente, lo demás tienes que comprar ahí en las tiendas que son como esas que están allá atrás de mí. Donde venden comida, pero como te digo está un poco, un poco cara. Es chistoso caminar por los callejones donde hay gente que se me queda viendo como que este compa que trae está andando solo, pero... ¡Ay! ¿Qué importa? Estoy haciendo algo que me gusta y lo seguiré haciendo hasta que me muera. El parque abre a las 10 de la mañana, pero a esta hora ya ven, como pueden ver, ya hay muchísima gente esperando a que abran algunos de los corrales que todavía no están abiertos. Pero ya hay mucha gente disfrutando. No sé si hoy sea un día especial de las escuelas que estén trayendo a sus alumnos, porque hay demasiados niños. Obviamente con uniformes de escuela. Y no estoy seguro si es algún día especial para las escuelas de traer a los niños. Pero bueno, está muy bonito para venir con la familia. Se los recomiendo 100% si quieren venir a dar un paseo por el Lincoln Park Zoo. Como les digo, es completamente gratis. Gratis, gratis, gratis. Y a lo gratis, pues no hay que decirle que no. Con esto acabamos la visita al Lincoln Park Zoo. Vamos a seguir caminando por la ciudad de Chicago. Vamos a buscar más lugares gratuitos para poder pasear con la familia sin costar ningún peso. Obviamente no incluye la transportación.